La literatura es una de las disciplinas que a través de este programa queremos promover y por supuesto mostrar recomendaciones y consejos de libros a través de entrevistas, reportajes y colaboraciones. En este programa especial, por supuesto, de resumen, no podían faltar algunas de las entrevistas más interesantes que hemos ofrecido a lo largo de estos últimos meses. Sale a la venta la primera novela de María Dueñas, El tiempo entre costuras. Enseguida consigue el apoyo unánime de libreros, crítica y lectores. Comienza el boca-oreja. Gracias a la recomendación de los lectores, El tiempo entre costuras se convierte en el fenómeno de la temporada, llegando a vender más de un millón de ejemplares. Todo un acontecimiento literario. Con el fenómeno en pleno estallido, se cierra la negociación con Antena 3 para adaptar la novela a una serie de televisión. Otro gran año para María Dueñas, que tras implicarse de lleno en el proyecto televisivo, lanza su segunda novela, Misión Olvido, con nuevo éxito de ventas. El fenómeno se extiende al resto del mundo. Y por fin se estrena la serie de televisión. Voy a Moxira Quiroga y soy costurera. Ahora, seis años después de la publicación de El tiempo entre costuras, y tras emocionar a medio mundo con sus obras anteriores, llega la nueva y esperada novela de María Dueñas, La templanza. Y en nuestro programa, como siempre, no podía faltar la literatura. Y en esta ocasión, en este programa, en este traspunte, está con nosotros María Dueñas porque ha venido al ciclo de Hablemos con, de la Universidad de Cádiz, el Consejo Social, con la Asociación de la Prensa y la Confederación de Empresarios. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a Cádiz. Muchísimas gracias. Para mí es una alegría enorme volver siempre a Cádiz. Vengo muy contenta y muy satisfecha. María Dueñas, que está presentando su último libro, La templanza. Un libro, además, muy relacionado con la provincia porque parte de la trama se centra en Jerez. Sí, se centra en Jerez gran parte de la trama y además con extensiones y conexiones constantes con Cádiz. Los personajes están yendo y viniendo constantemente. Sí, para mí ha sido una alegría poder situar todo este contexto dentro de mi novela. Hablo del Jerez bodeguero del XIX, pero hablo también de la Cádiz de puerta al nuevo mundo en el siglo XIX, en tiempos pasados ya con las naciones americanas independientes, pero todavía con ese trasiego, ese comercio activo, con un indiano que vuelve, con ese Cádiz tan legendario, tan mítico, tan entrañable. Nosotros hemos tenido el Bicentenario, la celebración de esas Cortes Constituyentes. En ese tiempo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se centra tu novela, un momento en el que cómo te has investigado, cómo te has acercado a ese tiempo en la investigación para la novela. Pues yo he utilizado recursos de todo tipo, desde las fuentes más canónicas, los libros de historia, artículos académicos, hasta mucha prensa de la época, novelas de las entonces, libros de viajes, libros de extranjeros que han pasado por la zona. Me interesa siempre mucho la mirada del otro, la mirada de los que vienen desde fuera y cómo apreciaban aquel mundo. Claro, yo tenía que reconstruir un Cádiz y un Jerez de hace un siglo y medio. Tenía que volver la mirada a muchas cosas, no solamente a los datos y acontecimientos históricos, sino a cosas pequeñas, que se comía, cómo se vestía, cómo se saludaban, cómo eran las relaciones sociales. Entonces he utilizado, como te digo, información de todo tipo, recursos de todo tipo, planos antiguos, mapas, visuales, etc. Todo, y ha sido una labor muy minuciosa, pero muy enriquecedora. ¿Cómo nació la idea de estos dos personajes tan diferentes, pero que se encuentran y que sus vidas se entremezclan y se entrecruzan a lo largo de los años? Pues yo tenía claro que quería volver la mirada a aquel Jerez espléndido, Jerez de los bodegueros del XIX, de uno de sus grandes momentos. Y fui investigando y hablando con gente de Jerez, pero sobre todo investigando sobre aquellas grandes bodegas que se establecen en la época cuando supe que algunas fueron fundadas gracias a lo que entonces se llamaban capitales de retorno, capitales indianos. El dinero de españoles que habían ido a América, habían hecho fortuna, regresaban a España e invertían en negocios prósperos como por entonces era el vino de Jerez. Entonces me pareció que era interesantísimo ese perfil del indiano, del hombre que vuelve, solo que en mi caso aquellos indianos venían ricos, eran ya hombres de otro mundo, hablaban distintos. Estaban en México, en la minería de La Plata, que es donde se enriquece mi protagonista, pero allí no eran considerados como gachupines, no eran considerados como propios de... Pero cuando regresan a España tampoco son ya españoles, ya son indianos, son hombres con una duplicidad de identidad que resulta muy interesante, hablan distinto, llegan con sus criados indígenas, con sus grandes baúles repujados. Entonces yo quería utilizar esa figura mítica, épica del indiano, pero darle una vuelta de tuerca y mi indiano no llega rico a España, sino que viene totalmente arruinado a intentar reconstruirse. Y aquí una vez que llega a Cádiz se va a trasladar a Jerez y desde allí va a establecer una relación con Soledad Montalvo, la coprotagonista, digamos, que es ella, sí que es una jerezana, la última descendiente de un legendario clan jerezano de bodegueros, pero que también viene a reflejar esas situaciones tan comunes en la época de contacto con Inglaterra. Ella está casada con un inglés que es un marchante de vinos y que viene un poco a ejemplificar ese trasiego a lo largo de tantísimos años entre Jerez, sus vinos, Inglaterra y el comercio exterior. Por último, María, han pasado muchos años desde tu primera novela, pero tu primer gran éxito, El tiempo entre costuras, un éxito al que llegaste sin querer, no habías pensado escribir nunca, ya es la tercera novela, si no me equivoco. ¿Cómo has evolucionado y en qué momento te encuentras como escritora, más allá del título de profesora que aún mantienes? Bueno, yo he evolucionado por fortuna en ir ganando lectores, en ir avanzando, he tenido la fortuna de que los lectores me han acogido de una manera muy cálida, muy masiva, eso me ha permitido seguir escribiendo, por suerte, con la apuesta fuerte de mi editorial detrás, y yo lo único que hago es abordar cada proyecto nuevo con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho trabajo, pero como si fuera el primero, no creas que evoluciono tanto en el sentido de convertirme casi en otra persona dentro de mi coyuntura de escritora. Sigo siendo absolutamente la misma, cada proyecto es una nueva ilusión, y ahora que has terminado el tercero, bueno, aquí estoy acompañándolo todavía en la promoción, y a punto de empezar el cuarto, que volverá a ser tan apasionante seguro como los anteriores. Y que esperemos que también te volvamos a ver en Cádiz, ya sea en nuestra Feria del Libro o en ciclos como este. Seguro, seguro, yo a Cádiz vuelvo siempre. María Dueñas, muchas gracias, y muchas gracias sobre todo por el trabajo que realizas haciéndonos viajar a aventuras y a historias y a paisajes como lo haces, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los lectores gaditanos, hasta siempre. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos de esta sección de literatura y seguimos hablando de más cultura aquí en la ciudad de Cádiz. Seguimos hablando de literatura y es que está con nosotros una protagonista muy importante, muy especial, es Rosa Regás, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Está con nosotros porque ha venido a Cádiz a hacer la presentación del libro de su última obra, Una larga adolescencia. ¿Qué es una larga adolescencia para aquel que todavía no haya sabido acercarse? De entrada, Una larga adolescencia es el segundo libro de una serie que será una especie de memorias. Empecé con la infancia y esta es la adolescencia. Y se llama larga adolescencia porque en la época en que yo viví la adolescencia las mujeres no teníamos apenas capacidad para decidir, porque decidían por nosotros nuestros padres, nuestros maridos, nuestros hermanos, pero no nosotras. Por lo tanto, hasta que no pudimos, hasta que no hicimos el esfuerzo de intentar ser nosotras mismas y decidir las cosas a conciencia, yo creo que no nos convertimos en adultas, por eso lo llamó la larga adolescencia. Una obra que llega hasta la universidad. Sí, pero yo llegué tarde a la universidad, llegué a los 22 o 23 años, cuando ya tenía dos hijos. Y todavía esto también era un asunto bastante poco agradable para la burguesía y para la sociedad. Una mujer casada tenía que estar en casa y se suponía que si estaba en casa y se cuidaba de los hijos, si se iba a la universidad ya no podía cuidar de los hijos. Estas cosas raras, ¿no? Es decir, que estaba todo muy estratificado. Eras estudiante, eras estudiante. Hay una anécdota muy graciosa que es que cuando me fui a renovar el pasaporte me dijeron, bueno, ¿y usted qué trabajo tiene? Y yo dije, estudiante. Y dice, bueno, estudiante no puede ser porque usted está casada. Digo, bueno, ¿y qué? Y dice, bueno, usted estudiara piano o inglés. Y yo, no, no, estoy en la universidad. Pues tráigame los papeles. Le llevé los papeles y me dijo, vuelva dentro de 15 días. Y los mandó a Madrid y la respuesta fue, no puede poner en el pasaporte estudiante estando casada. Y entonces dice, ponga sus labores. Digo, no me da la gana. Dice, no tiene nada de malo sus labores. No tiene nada de malo, pero no es verdad. Por otro lado, no lo quiero poner. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a poner prensa. ¿Le gusta prensa? Digo, me encanta. Y me puso, y durante años tuve el pasaporte con prensa. Lo que me permitió muchas veces, cuando estaba en Inglaterra, sobre todo, asistir a las convenciones cuando había elecciones y eso. En este libro, supongo que este tipo de anécdotas y este tipo de historias, a través de estas anécdotas, se van encaminando también reflexiones, ¿no? Supongo, de los recuerdos que tiene. No solamente los recuerdos y las anécdotas de cómo avanzando la vida, sino las reflexiones mías a partir de lo que estaba viendo y cada vez tomando un poco más conciencia de la situación en la que estábamos las mujeres, que era una situación, no diré de esclavitud, pero tenía muchas cosas de esclavitud. Es decir, el marido es el que decidía, no podías tener una cueta corriente, no podías hacer nada, desde el punto de vista oficial, sin el permiso del marido. Necesitabas la venia marital para todo. Y en la casa ocurría lo mismo, tú podías decidir de lo que hacías en casa, cómo arreglabas los armarios, cómo ponías la mesa, todo esto sí, pero no podías decidir nada de ti. De ti lo decidía tu marido. ¿Y cómo se llega al momento en que, Rosa, tú ya con dos hijos decides tomar las riendas de quiero hacer esto en realidad, es lo que quiero hacer? Bueno, es mucho tiempo que tienes pequeños actos de rebeldía y te vas dando cuenta y cada vez vas tomando más conciencia de lo que hay y al final un día te das cuenta que si no vas a la universidad es porque no te atreves a enfrentarte al escándalo que vas a armar. Y las consecuencias, supongo. Sí, pero al final no pasa nada tampoco. Bueno, pasan cosas, pero bueno, pero la felicidad o la plenitud que te provoca haber tomado una decisión de la que estás convencida te compensa de todos los malos ratos que puedas tener. ¿Por qué has querido en este momento hacer unas memorias y hablar de ellos? Bueno, porque me lo han pedido, porque ha venido rodado. A mí me habían pedido las editoriales que escribiera mis memorias, que son, claro, muy largas porque soy muy mayor, pero me daba pereza porque me imaginaba un gran tomo de memorias, una cosa muy espectacular y me daba, no me apetecía, pero un día me pidieron si quería escribir un libro, un librito sobre mi infancia, que pertenecía a una colección de autores que hablaban sobre su infancia. Dije que sí. Entonces publiqué un libro que se llama Entre el sentido común y el desvarío. Sentido común era la parte de mi padre y el desvarío, que eran todos artistas, pintores, escultores, era la parte de mi madre. Entonces poco a poco conté esta historia. Y cuando acabé me dijo la editora, me dijo, oye, ¿por qué no continúas? Y yo dije, bueno, pues sí. Entonces he hecho esto. Y cuando acabé este libro me dijo, ¿por qué no continúas? Y ahora estoy acabando ya el tercero. ¿Y el tercero qué parte, qué época? Desde el momento que entro en la universidad hasta el momento que empiezo a trabajar. Y entre tanto, pues tengo tres hijos más. Claro, es que la vida es complicada. ¿Y esas complicaciones cómo se plasman en un libro? Pues lo cuentas, como si yo me siento aquí y te lo cuento. Y te cuentas las dificultades que tienes. Pero claro, hay unas dificultades que son las dificultades del enfrentamiento a la sociedad y a la familia. Pero luego hay otras dificultades que son las del mucho trabajo. Pero yo en aquel momento tenía 22, 23, 24, 25 años. A esta edad te da igual una cosa que otra. Tienes capacidad para todo. Rosa, estás hablando de una época en la que las mujeres están muy oprimidas. Hemos avanzado, pero ¿hemos avanzado tanto como lo que se necesita avanzar? No, yo creo que no. Yo creo que no hemos avanzado tanto porque hemos sido mal educadas en el sentido de que las escuelas no contemplan la igualdad tal como la tendrían que contemplar. Casi como una asignatura. Porque el presupuesto que había para ayudar a las mujeres maltratadas, por ejemplo, ha desaparecido porque a nadie le importa, bueno, no parece que le importe a nadie que maten a 30 o 40 mujeres cada año. Yo veo que en los funerales, si hay un militar que muere, a los funerales va todo el mundo. Mientras que a los funerales de estas mujeres no va nadie. Oficialmente no va nadie. Y eso te demuestra lo poco que les importa a quienes podrían ayudar a que todo esto mejorara. Hay mucho trabajo, muchísimo trabajo, no solamente de las feministas, sino también de la sociedad. Hay hombres y mujeres que sin ser declaradamente feministas creen en la igualdad. Y entonces empiezan a educar a sus hijos de otra manera. Pero hay mujeres y hombres que educan a sus hijos de una manera que debería darles vergüenza. A los niños como los héroes, futbolistas y mandones y que no tienen por qué ni siquiera poner un plato en la mesa. Y las niñas que tienen que hacer todo lo que no hacen los niños y educarlas ya para cuando sean mujeres. Y ya no quiero hablar de las mujeres que les regalan a sus hijas el día que cumplen 17 años una operación de tetas. Como has dicho, que da trabajo por las instituciones, que da trabajo por la sociedad. ¿Cuál sería un objetivo a llegar a corto o medio plazo? ¿Qué se podría llegar a hacer? Educación. Educación. Educación para chicos y chicas. Y esta manía que te nega ahora la gente que hay personas que creen que los niños tienen que estar educados de una manera y las niñas de otra. Esto es fatal. Para la igualdad es fatal. Porque quiere decir que son desiguales. Pero bueno, incluso así, les deberían enseñar que somos iguales. Y que somos iguales en todo. Sobre todo en dignidad y derechos. Y que porque tengamos un cuerpo distinto no quiere decir que no tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y yo creo que la educación, en este sentido, la educación para esos asuntos, la educación para lo que es el pasado, la educación para lo que ha sido nuestra historia, la educación para los derechos de igualdad. Todo esto en este país se trabaja muy, muy, muy poco. ¿La lectura, los valores, la educación en general faltan? El desarrollo de la mente. El desarrollo de la mente. La lectura es importante no solamente por los contenidos que tiene, no solo por la felicidad que te proporciona entrar en un mundo de fantasía, no solo por todas estas cosas, es también porque desarrolla nuestra mente. Y la desarrolla de una manera espectacular. Los niños que les gusta leer no tienen problemas en la escuela. ¿Cómo no lo ven? ¿Cómo no lo ven? En cambio los niños que no leen y están todo el día con la maquinita, que están todo el día jugando al fútbol. ¿Por qué se preocupan los padres tanto del desarrollo físico de los hijos y tampoco del desarrollo mental? También para mí es un enigma. Enigma, que poco a poco intentaremos descifrar. Muchas gracias, Rosa. Sobre todo si las votaciones nos ayudan. Vale, muchas gracias. Gracias, Rosa, pero no sobre todo por estar aquí, sino por el trabajo que realizas a través de tus obras, a través de tus conferencias. Muchas gracias. De darnos rienda suelta, por lo menos, a la libertad del pensamiento. Pero tú también estás haciendo un trabajo que nos ayuda. Intentamos. Claro que sí. El equipo entero lo intentamos. Claro que sí. Esto es importante. No es solo una parte de la sociedad la que ayuda. Es toda la sociedad. Se hace su trabajo bien y bien hecho, como es el caso. Muchísimas gracias. Seguimos hablando de literatura y de toda la cultura que está sucediendo y que sucede en Cádiz. También desde Traspunte hemos ofrecido y seguiremos ofreciendo programación especial de esos festivales y muestras más importantes de la ciudad de Cádiz, como Alcances o el propio Festival Iberoamericano de Teatro. A continuación, vamos a realizar un resumen de SEFIT 2015. Durante nueve días, la ciudad se ha convertido en un gran teatro, un espacio en el que las artes escénicas han sido las verdaderas protagonistas. El Festival Iberoamericano cumplía 30 años. Muchos años, mucho camino andado y quizás un poco menos de gas. Pero la muestra de la escena iberoamericana en España por antonomasia sigue atrayendo las miradas de los protagonistas del teatro de ambas orillas. Compañías de casi una decena de países ofrecieron sus mejores y más actuales obras en gira. Desde la tradicional visita de la zaranda o atalaya, como embajadores de la escena andaluza, hasta estrenos internacionales como el de Marco Vargas y Chloé Brulé, han copado la programación del festival en estos días. La adaptación de clásicos del teatro ha vuelto a ser una opción marcada en la agenda iberoamericana en este año en el FIT de Cádiz. El Burgués Gentil Hombre, Marat Sade, Edipo, Otelo y El Loco y la Camisa son algunas de las obras que han ofrecido una perspectiva renovada de piezas fundamentales en el desarrollo del teatro internacional, con una mirada, eso sí, desde la identidad cultural de los pueblos latinoamericanos. Pero como es habitual, los conflictos sociales, la familia o las reflexiones sobre el futuro o la ciencia han sido los principales asuntos a tratar por las compañías participantes. Los valores y sus enfrentamientos psicológicos en una sociedad marcada por la tecnología y la inmediatez, el recuerdo de una ausencia o el desamparo de sueños irrealizados, son parte del discurso escénico de muchas de las obras presentadas en esta edición. Sin embargo, no todo es drama. El humor conforma una parte fundamental de la idiosincrasia de la escena iberoamericana. Chirigóticas y gran parte del teatro de calle completan el concepto artístico de las dos caras del teatro. Como máscaras, las risas y las lágrimas se entremezclan y se funden en la pura esencia del teatro. El espectáculo, en su definición más general, lo trae como siempre el teatro de calle. Luces, música y todo tipo de artilugios serán utilizados por las compañías para dar lugar a obras que, sin remedio, nos envuelven de la magia del teatro dando forma a espacios no teatrales. Y más que teatro, el fit es caldo de cultivo de nuevos lenguajes en la escena. No solo las performances en las que el audiovisual se vuelve sustancialmente imprescindible, la danza y el flamenco crean su espacio propio en las salas de la ciudad. Pero el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz es más que las propias piezas escénicas y por eso se caracteriza. Como encuentro de críticos, teatrólogos, actores, productores o programadores, entre otros, es referente a nivel internacional. Las exposiciones temporales, las conferencias, las mesas redondas y las presentaciones son un elemento decisivo en el desarrollo de esta muestra y consecuencia directa de que se hayan cumplido los 30 años de vida del fit de Cádiz. Un lugar como pocos donde la escena es protagonista y los profesionales del teatro, los actores principales. Un montaje discreto pero con una voz clara, donde se hace valer la calidad de la escena iberoamericana y se descubre de nuevo la magia del teatro. Y aunque sea 31 de diciembre, la agenda cultural de la ciudad de Cádiz no para, les presentamos los acontecimientos de primeros de año. Comienza el nuevo año con fuerza en la cultura gaditana. Autos de Navidad, humor y sobre todo música animan la ciudad en salas y calles para el disfrute de gaditanos y visitantes en esta festiva época del año. Todo sobre todo enfocado a los más pequeños de la casa. Y las salas como el Pai Pai, el Pelícano y la Supersonic mantienen sus actuaciones unido a la fiesta de fin de año. La música en directo se mezclará con el humor y, por supuesto, con la Navidad. Y los espacios culturales de la ciudad siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales. La Casa de Iberoamérica, el ECO, el Museo de Cádiz, son algunos de los espacios que siguen manteniendo actividades relacionadas con el arte clásico-contemporáneo para todas las edades. Además, las exposiciones permanentes siguen mostrando lo más variado del arte contemporáneo e iberoamericano en la ciudad para todos los públicos. Y como no, no podía faltar el ranking de nuestros libros más vendidos. En ficción, Eduardo Mendoza entra con fuerza en nuestro ranking de los más vendidos. El secreto de la modelo extraviada toma el primer puesto, seguido por Almudena Grandes y Los Besos del Pan, y Matel Díaz en sí, que cae hasta el tercer puesto con su último catón. Y en No Ficción, la guerra civil contada para los jóvenes de Arturo Pérez Reverte, abre la lista, seguido por El Humor del Tiempo entre suturas y Despertada al Diplodocus. Embolsilló voces desde Chernóbil, encabeza un ranking en el que El Principito retoma el segundo puesto, y Maldito Karma llega como novedad en el tercero. Finalmente, para los más pequeños, un clásico a Asterix y Obelix se mantiene en la primera posición, seguidos por otro dúo famoso, Mortadelo y Filemón, y su última aventura. Tierra en la lista, Los Descendientes, la novela. Y hasta aquí el programa de esta semana y el transpunte de este año. Nosotros nos despedimos, esperando de verdad que pasen unas felices fiestas y que el 2016 esté lleno de felicidad y en la parte que nos toca, lleno de cultura. Nos despedimos, que disfruten y feliz año. ¡Suscríbete al canal!